... Retornó el Atlético de Madrid a la fórmula vespertina para disputar sus encuentros en el Calderón, quedando demostrado que la gente acude a los estadios cuando las localidades son de precios asequibles. Magnífica entrada a pesar de la tarde fresquita y vemos ya las primeras acciones ofensivas del Atlético de Madrid con ese tímido disparo de pedraza que saldría fuera. Rápido contraataque del Sporting de Gijón, llevado por Mesa, que va a lanzar sobre Ferrero, disparará sobre la portería de Mejías y el rechace lo va a aprovechar Urrechu, atento a la jugada, consiguiendo el 0-1 para el Sporting de Gijón. Era el minuto 7 de esta primera parte. Cuesta arriba se le ponían las cosas al Atlético de Madrid de salida. Vemos la jugada repetida, el centro en profundidad de Mesa recogido por Ferrero, que dispara sin dejar que caiga la pelota y el rechace lo recoge Urrechu, llevando el balón hasta el fondo de las mallas. La verdad es que es todo lo que fue o todo lo que dio de sí el juego del Sporting de Gijón, ese gol que se dedicó a partir de ese instante a conservar la ventaja obtenida en los primeros minutos del encuentro. El Atlético de Madrid presionó mucho como consecuencia del gol asturiano y fruto de ello fueron sendos remates de Cabrera y de Arteche, como acabamos de ver en estas imágenes, y que saldrían fuera por poco. Pasaban los minutos y no cristalizaban las oportunidades del Atlético de Madrid, por lo que los nervios afluyeron en sus jugadores, como en esta ocasión que a punto está de aprovechar el Sporting de Gijón, con disparo final de Ferrero, que saldría fuera. Saque de esquina y presten atención porque Cabrera va a rematar dando en el palo y el rechace lo aprovecha Arteche, que remata y el balón parece que da en el brazo de redondo. El capitán del Sporting de Gijón se justifica de la siguiente forma. Bueno, para mí no es penalti porque yo llevo el brazo pegado al cuerpo, yo en este momento soy sincero, a mí el balón me pega en el cuerpo y me pega en el brazo, pero me pega más en el cuerpo que en el brazo. Pero el brazo, como se podrá ver en la moviola, que lo llevo pegado al cuerpo. Pero entonces para ti te da en el brazo, pero no es penalti. No, a mí me da más en el cuerpo, pero me rozo el brazo. Pero pienso que no es penalti porque ya te digo que el balón está totalmente pegado al cuerpo. No ceja en su empeño el Atlético de Madrid todavía en la primera mitad y esta jugada va a terminar en gol de Rubio. Gol anulado por el árbitro, el riojano Marín López, por entender que Rubio se había llevado el balón con la mano. Presten atención. El árbitro creo que pitó mano mías cuando me llegó el balón al cuerpo, pero pienso que no fue mano porque me dio en el pecho. Entonces no te llevaste el balón con la mano. No, no, me llevé el balón con el pecho y al caer pues tiraba. Luego para ti el gol válido. Sí, sí, por supuesto. Gol que no subió al marcador, anulado por Marín López. Ya en las postrimerías del descanso, otra gran oportunidad para el Atlético de Madrid con regalo de Maceda que desaprovecha Pedraza. Y va a tener todavía otra antes del descanso el equipo rojiblanco con una falta a Rubio que lanzará a Landávoro saliendo el balón por encima del portal de Mejías. Perdón, de Rivero. Lo cierto es que concluye el primer tiempo con ventaja inmerecida, pero ventaja al fin y al cabo del Sporting de Gijón. En el segundo tiempo sale con ganas el Atlético de Madrid. Una idea del dominio de los rojiblancos en la segunda parte la da esta jugada de Pedraza. Gran jugada con centro a Cabrera que falla delante de Rivero. Pero el gol del empate va a venir. Es el minuto 11 de la segunda parte y la jugada que van a ver ustedes de Rubio es aprovechada por la rápida acción de Cabrera que gana la defensa y establece el empate a uno. La sombra de Hugo Sánchez se paseaba por el Vicente Calderón. Bueno, sí, Hugo es un muy buen jugador, una excelente persona y lo está demostrando ahora en el Atlético. Yo hoy lo traté de sustituir, pero las cosas me han salido bien. Tras la opinión de Cabrera, la repetición de la jugada, esa jugada de Rubio, con centro a Cabrera que gana la acción a la defensa y establece el empate a uno. Tímida reacción del Sporting de Gijón todavía con marcador favorable con ese empate, marcador favorable a sus aspiraciones y va a haber un tiro ahora de Esteban que va a salir muy desviado. Córner contra la portería del Atlético de Madrid, saca Ferrero y rebota el esférico en la defensa a Rojiblanca que despeja el peligro. Y se va a producir el penalti que daría la victoria al Atlético de Madrid. Se interna votaba, es entrado en falta por Tino que había sustituido a Esteban. Marín López da la ley de la ventaja, los jugadores del Sporting se quedan parados como es el caso de Maceda y Pedraza centra yendo la pelota a las manos de Cundi. El penalti que pita al colegiado y las razones del defensa del Sporting de Gijón. Bueno, fue una jugada por la parte izquierda de ellos, o la parte derecha mejor. Entonces hubo un centro sobre la parte derecha, cogió el balón Pedraza y Maceira se quedó pensando que el árbitro hubiese tocado. Entonces yo me di cuenta que no hubiese tocado, seguí la jugada, él centró y al centrar yo tenía la mano totalmente pegada al estómago. Me pegó la mano, el balón en la mano, pero yo pienso que fue injusto el penalti y la mano involuntaria totalmente. El penalti lo lanza Rubio, es el minuto 27 del segundo tiempo y establece el 2 a 1 que sería ya definitivo. La alegría en el banquillo rojo y blanco que han saltado para dar instrucciones a los cuadres. Ahí tenemos a Luis Aragonés que por cierto reaparecía hoy tras su enfermedad. Últimos instantes del encuentro y el Sporting de Gijón queriendo hacer en 5 minutos lo que no fue capaz de hacer en el resto por el conservadurismo de sus hombres a raíz del primer gol. Buharín Boscov, vaya partido se le ha escapado al Sporting. Sí, pero pienso que la victoria es merecida porque en primera parte hemos tenido un resultado favorable, pero hemos jugado muy malo. ¿Cómo tuvo tanto conformismo con el gol el Sporting de Gijón? ¿Le dio usted esta recomendación a los jugadores? No, esta recomendación yo nunca pude dar. Quiero decir, después de 16 partidos era la peor primera parte que hemos hecho esta temporada.